No sé por tu corazón, no la lengua, no la nación, hay alfuerza en el lado del Padre. Todo el mundo se mostrará, su mirada levantará, a Jesús salvado por siempre, de su estado. Jesús vive, murió en su siglo, para Dios, de su salvación, no es tu ser más reloj. Jesús salvado, Dios salvado. Jesús salvado por siempre, de su salvación, cada vida salvado, cada lágrima y oración, hay alfuerza en el lado del Padre. Su alabanza creyente, cada vez, todo lo que ofreceré a Jesús salvado por siempre, de su salvación, de su suelo, de su suelo, de su suelo, amaremos en nuestro salvación, de su suelo, de su suelo, de su suelo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!